La Mercury Duo. La verdad, había leído de ella, pero es la primera vez que la veo. Regresaron y más fuerte que nunca hermanitos. Letty Shop es el servicio que permite ahorrar en tus compras online, ya que te regresan un porcentaje de la misma, con la aplicación o con la extensión del navegador. Siempre realizamos compra online y estamos cazando ofertas, pero con Letty hay un ahorro extra siempre. Solo tienes que activar el cashback antes de comprar. Trabaja con más de 2.400 tiendas, así que dale una mirada. Y hay que aprovechar que este mes AliExpress explota, con ofertas de hasta 70% a partir del día 25. Y eso sumado al porcentaje de devolución de Letty, ya te pones bien sabroso hermano. Yo ya tengo mi lista de mis próximas compras para esos días de oferta, así que no pierdan tiempo que los enlaces están en la descripción y hay que comprar con mayor beneficio. Una vez más, muchas gracias Letty. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy toca una bujeda de lo retro hermanos, así que ya saben de qué trata. Si eres nuevo te explico rápidamente. Es el conjunto de días que he ido visitando tiendas nuevas o tiendas que hace mucho tiempo no visito. No hay ningún tema en específico, simplemente voy a tiendas y explico lo que veo. Ya sea de videojuegos, ya sea de tecnología, ya sea de todo un poco. Es en el único video que suelo hablar de un poco más allá de los videojuegos. ¿Cómo que se los puede dejar de estar me arreglando? Así que ya saben de qué se trata. Hoy día conozco dos tiendas nuevas que ya pasó eso, es decir, ya no estoy... Estoy en el futuro hermanos, ustedes lo que van a ver es el pasado, ya saben, siempre jugando con el tiempo. Así que los espero acá. Ya, vayan ahora. El clima está espectacular, realmente hermoso. Esa damisela, mujer sin rostro, ni caso, Dios santo, así es... ¡Ay! ¿El Joker? ¿Está acá el Joker, hermanos? Bueno, resulta que en el Navi, que ya saben que yo me pongo a buscar cualquier cosa en el Navi, me dice que esta es una tienda de juegos y efectivamente acá dice game, pero mucho game no le veo. Vamos a ver qué hay dentro. Me hace acordar un manda. Hay máquinas... No, también está de moda, está de moda querer sacar. Para los que no entienden es de que en un directo en YouTube quería sacar eso y me demoré mil años y mil monedas y nada. Ahí la mujer sin rostro ha encontrado el lugar de los juegos. Sí hay, hay un poco, ¿no? Pero es un poco triste, ¿no? Mujer sin rostro. Está un poco triste, digo. Sí, pero por allá también hay más. Más hay peluchitos, cartas, figuras. Manga sí tiene. ¡Cómo loco esta tienda! Miren todos estos pasadizos de manga hasta allá al fondo. Salgo por acá, más mangas de todo tipo. No, infinidad, eso sí. Creo que es su fuerte, creo que es lo que más manejan en esta tienda, ¿ah? El tema de los mangas. Ya me he comprometido en enterarme un poco más, miren, y por acá todavía hay más. Todo esto, la mitad de la tienda es. Voy a enterarme un poco más para, si no es en Japan Gemu, en Gemurando, hablar sobre algunas ediciones o qué sé yo. Figuras también hay mucho, hay algunas que sí están bien surtidas, por ejemplo de Dragon Ball, pero algunas vitrinas también están vacías, miren eso. Lo más valioso acá son las esferas del dragón, mejor que en los otros, miren. Ahí están, para pedir cualquier deseo. Están todas, pero después está un poco triste. Y de videojuegos estamos en PlayStation 2, PlayStation 1. No hay ninguna oferta, es más, está un poco caro algunos. Este es del Pocket Digimon World, 480 yenes, encima sin manual y sin la parte de arriba. Bastante caro. De PlayStation 2 sí que se mantiene en mejor estado, pero aún así no veo nada que me llame la atención, ¿no? Aunque acá está el tema ese de las ofertas, por acá Final Fantasy, Parasite Eve, está a 5 dólares, un poco menos, en el hard-off tranquilamente estos títulos se consiguen a 1 dólar. No, no, acá no creo, si acá no hay nada, acá no creo que haya algo así que me llame la atención. 280 yenes este de Beyblade. Bus and Moon, 280 yenes, pero no, nada más. Mujer sin rostro, ¿has encontrado algo interesante? Sí. ¿Qué? Hay una Game Boy, creo que es Game Boy. ¿Una Game Boy? ¿En el vidrio? ¿La de Mario? Sí. En ese vidrio donde normalmente ponen las cosas más interesantes, me enseña esta, la Game Boy Color de Super Mario. 22.480 yenes, es decir unos 220 dólares. Sin caja, ¿no? Sí, sin caja, es lo malo. Sin caja, sin nada. ¿Cuánto estará con caja más, seguro? Ni con caja, claro, 300 dólares, seguro. Pero es la primera vez que vemos. Es la primera vez que lo vemos. Creo que había en el Super Potato de Osaka, creo, pero encaja, ¿eh? Y estaba como 400 dólares, pero más de allá, no. Es la segunda vez que lo vemos. Esta edición llamada Yasko Limited Mario Edition fue lanzado en agosto de 1999. También cuenta con otra versión transparente que fue lanzada en abril. Las empezaron a vender para conmemorar los 30 años de una de las tiendas por departamento japonesa más grande de Asia. Me refiero al Yasko. Aunque con el tiempo ha cambiado y ahora se llama Ion. Para los que me siguen en Twitch, recuerdan que la mujer sin rostro perdió su celular en un mall y se lo regresaron, pues fue ese mall. Así que síganme en Twitch. Actualmente son difíciles de conseguir y suelen ser de las versiones más falsificadas en la internet. Así que, mucho ojo. Y al lado, el Game & Watch Collection. Ya saben, fue una edición para la Nintendo DS. ¿Te acuerdas cuáles son las Game Boy & Watch? Esos antiguos, ¿no? Ajá. De los primeros, digamos que portátiles que sacó Nintendo en los 80. Y acá hay una colección, creo que son tres. Creo que son tres juegos donde almacenan absolutamente todos los minijuegos de las Game & Watch. También está bastante bien valorado, 30 dólares. Vamos a ver, la mujer sin rostro me está diciendo de que han subido de precio la Switch Lite. 25 mil. Sí, ¿no? Ha subido. Porque el año pasado estaba 19. El año pasado estaba 19 mil. Claro, es decir, unos 180 y poco dólares. Y ahora sí están que lo venden a más seguro, no sé. Pues sí, me imagino que está escaso la Nintendo Switch Lite. Por eso el precio, porque sí estaba 19 mil, ¿no? Sí, claro, porque acá también hay una de 22, mira. No todas están iguales. Siempre me gusta ver máquinas UFO fuera de lo común. Y miren, hay una máquina de UFO. De Fortnite. De Fornite, hermanos. Miren, ahí está. Por si acaso, código Japan Gameu en la tienda Epic. Y no es broma, en serio. No jugaré, pero tengo mi código, hermanos. Así que si van a comprar algo, gracias. Solo tengo que encajar la pelotita en uno de estos espacios amarillos. Y acá al lado de la Weekly Jump, agarramos uno de estos papelitos y nos podemos ganar, ¿no? Si sale doble S es algo de acá. Si sale S es algo de acá. Si sale A es de acá. Y así sucesivamente. Interesante, pero esto sí es meramente suerte también, ¿no? Todo de acá es meramente suerte. Puede salir vacío, claro que sí. Normalmente ponen PlayStation 4 o algunas consolas para poder jugar. Y es la primera vez que veo que ponen de un Daiko para meterle acá sabroso. Primera vez que veo, la verdad. ¿Y el otro dónde está? Se lo han robado. No sé dónde está. Seguro los niños por estar jugando lo han sacado. En estos almacenes enormes de tienda de segunda no solamente hay muchos videojuegos, que es lo más común, sino la segunda cosa más común creo que es ropa. Zapatillas de segunda mano, casacas de segunda mano, en este caso suprim. Por ejemplo, esto 600 dólares. El morralito, esto está a 70 dólares. Es decir, y hay mucho, ocupa mucho espacio la ropa por acá, por allá. Es una curiosidad que hace tiempo quería decir, de que no crean que todo es videojuegos ni nada por el estilo. Normalmente siempre está acompañado de ropa, pero siempre se me olvidaba mencionar. Hermano, ¿por qué estás triste? ¿Te ha pasado algo? Están peñizcados seguro, hermano. Tranquilo. Nueva tienda en esta buja de lo retro. Aquí está el vidrio, que ya lo he enseñado con anterioridad. No han traído nada. Uf, el Chrono Cross en PlayStation. Tal vez este Chrono Cross, que es para mí, tal vez el mejor juego. No, está en el top 10 de los mejores juegos de Play 1. De repente para jugarlo en stream. Uy, Dios mío. ¿Cómo hablas? Caballero, ¿está todo bien? Uy, ¿está dando la charla, creo? Uy, Dios santo, ya está. Muchas gracias, caballero. Les decía de que tal vez es uno de los mejores juegos de Play 1. Y miren, aquí también hay un Mortal Kombat, hermano. Casi nunca se ve el Mortal Kombat 2. Para mí el mejor de todos. Está 80 dólares cada uno. En el Mortal Kombat sin Spine Card. Gemu, ¿es verdad que el Mortal Kombat está prohibido? Muchos me han preguntado eso. Sí, no se ve el Mortal Kombat. Es más, el Mortal Kombat en Steam, el 11, está bloqueado para el Steam de Japón. ¿Ah, sí? A ese nivel. Así que ver estos juegos es gozadera pura. Es más, mira, 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 mira. Ay, no. Eso. Después no han traído nada más el Castlevania, el Symphony. Está mucho más barato, es un juego un poco más barato. Con Spine Card tal vez podría casi igualar al Chrono Cross, aunque normalmente frictúa entre los 70 dólares. Recuerden que si a mí se me pasa algo, me lo hacen saber ahí en los comentarios. De ahí he estado viendo rápidamente Super Nintendo, Game Boy Advance y todo eso. Y no, 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 no he visto nada, nada guau. Lo que sí he visto por acá, y quiero que miren, es un mando que me sacó mucho de contexto. Miren esto. Dice que es un mando de Final Fantasy 11. Lo curioso es que este mando no tiene por ningún lado el Final Fantasy. No tiene ningún logo de Final Fantasy. Solo es la caja. Solo es la caja, sí. Es bastante curioso. Pero colocan todo el diseño del juego. Así que, en teoría, tiene que ser un mando oficial. Porque esto no lo venderían así nada más. Es de la marca Sangua. Es una marca que sí hemos visto varias cosas de Sangua acá. Así que, no es que sea una marca desconocida. ¿Será el primo lejano del Eliminator? ¿Mujer sin rostro? Nos lo llevamos. Me da mucha curiosidad ver cómo es el mando. Mírame. No, ya es otra cosa. Pues esto ya es para pro, pro, pro gamer. El Eliminator no tiene ni joystick. No puede ser. Es que el Eliminator es bastante longevo. Así que, bueno, nos lo llevamos. Voy a averiguar a fondo. Pero yo, uy, la sopladita de nuevo. Santo cielo, hermano. Pero yo creo que sí es oficial. No me puedo quedar con la duda. Tiene acá el dibujito. Sí, tiene, tiene, tiene. Vamos a meterle sabroso. Después de lo del mando, seguimos buscando cosas. Hay mandos, hay accesorios para hacer ejercicio para la Wii. El micrófono, que acá conozco a algunos muchachos que sí le meten a la cantada. También a 10 dólares, más o menos. Hay sus cositas curiosas, ¿no? Mujer sin rostro, hay sus cositas curiosas. Había enseñado hace mucho tiempo estos teléfonos también. Objetivos. También ya hablaremos un videíto sobre objetivos, vinilos y todo eso. Un poquito de paciencia, nada más. Está 3 dólares este de acá. 1 dólar, 3 dólares, 10 dólares. Hay de todo, la verdad. Bueno, entonces vamos a la siguiente tienda. ¿Dónde está? ¿Sexto piso? Vamos a ver. Y por fin llegamos al Surugaya. Está en el sexto piso. Y vamos a ver qué encontramos. Acá no se puede grabar, así que tenemos que tener un poco de cuidado. Oye, ese pelito. Está peligroso. Acá afuera del Surugaya han puesto un lugar como de oferta. Y la mujer siempre o otra me enseña un mando de PlayStation 3 que está, miren, como nuevo, ¿no? 500 yenes. Como 4 dólares. Esto creo que me lo llevo de reserva. Ahí es otro. Este es como nuevo. ¿También, no? Qué raro, ¿no? Este sí está 100 yenes. Es 100 yenes. No, también sí. Lo agarró de loco también. Esto creo que es un poquito de moco. Después no hay gran cosa, ¿no? El Dark Soul 2 está un dólar prácticamente. Bueno. Ni bien hemos entrado en la tienda. La caja está ahí. He encontrado esta edición del Final Fantasy 3. Joya, joya. Porque no se ve así nada más. Y me ha sorprendido el precio, miren. Menos de 40 dólares. Unos 37 dólares. Pero acá hay algunas observaciones. Entre ellas dice que no tiene el adaptador AC. Tampoco dice Tachipu Nashi. Es decir, me imagino que el pen, ¿no? El touch. El palito. Eso, lo que les encanta. Tampoco hay. Y estos dos de arriba, son cuatro especificaciones. No sé qué son. Pero ya no hay nada de Nashi. ¿Ven este con colita? Ya, este es de que no hay. Pero esto es otra cosa. No logro entender. Miren esta letra también, hermanos. No sé, hay un poquito criminal para describir eso. Así que voy a preguntarle. Así es esta edición. A mí me gusta. Siempre lo he querido. No hay muchas ediciones de Nintendo DS. En 3DS sí que sacaron muchísimos. Y acá también tenemos muchísimos de 3DS. De 2DS. De todo. Pero de DS Lite no hay mucho. Así que esto me llama la atención. Y como cosas del destino, compré un mando de Final Fantasy. Que seguro ya lo han visto en lo que va del video. Se forma una temática un poquito Final Fantasy. Igual vamos a seguir viendo a ver qué encontramos. Y ya que estamos hablando de ediciones especiales. Y es la búsqueda de los retro. Es decir, hablamos de todo. Les voy a enseñar esta PS Vita. Miren esto. La Mercury Duo. La verdad, había leído de ella. Pero es la primera vez que la veo. Es entre blanco, rosado. Está ahí. Viene con su funda. Y dicen que es una edición limitada. Una edición premium con colaboración con suites. La verdad, no sé mucho qué es. Pero ya averigüé. Para que no se jalen los pelos. Mercury Duo es una tienda de cuidado personal femenino. Y de igual manera, Sweet es otra tienda totalmente diferente. Junto a Sony sacaron esta versión para impulsar un poco ese sector. Para las chicas gamer. Esta edición viene con su funda. Que tiene texturas que tal vez no se puede apreciar muy bien en la foto. También cuenta con su propio paño para la limpieza. Y una memoria. Así que es una consola bien fashionista. Seguimos avanzando. Seguimos caminando. Tengo que estar atento en la parte de arriba. Porque es donde normalmente ponen algunas cosas curiosas. Miren aquí. Así que tengo que ver todo. ¿Saben qué es lo único malo de esta tienda? Que hace un calor terrible. Creo que está yendo mal por el tema del Coxvix. Por el virus. Creo que no están vendiendo mucho. Y quieren ahorrar en aire acondicionado. ¿No me coge el rostro? Ya se está desmayando ya. Ya es un desmayo. Miren chicos. El Premium Package del Metal Gear 3. Está alrededor de 60 dólares. Aprovecho para mencionar el otro canal. Que ya ahora sí ya no falta nada para que se suba cosas. Voy a hacer unboxing de Tresury Box. De Premium Package. De todo eso. Aparte es de gameplays. También de lo que juega en directo. Ya resumido. Por acá está el del Metal Gear 2. El Songs of Liberty. Espectacular este inglés la verdad. Este está 80 dólares prácticamente. Podría ser interesante comprarlos también. Me hubiera gustado empezar con el 1. Que una vez lo vi. Pero estaba medio incompleto. No sé si recordarán. Creo que también fue una búsqueda de los retro. Por los dos sería alrededor de 140 dólares. Por este y por este. Un poquito de dolor en el escondido ¿no? Quería venir a las figuras un momento. Porque el sur uruguaya también siempre trae cosas novedosas. Y estos entre great son así miren. Estas típicas figuras desglosables. Que tienes que tener mucho cuidado. Cortarlas. Como si fuese un tipo Gundam. Y vas armando a Vegeta en este caso ¿no? Ahora ¿por qué les enseño? Porque en el tema de envío. Este tipo de figuras son muy baratas. Porque miren. No pesa nada. No pesa nada. No es como una figura de escala por ejemplo ¿no? Miren esto. No pesa nada. Así que de repente en un solo envío. Que ya saben que el envío mínimo podría ser de 25 dólares. Yo creo que pueden entrar hasta 3 de estas. Creo yo. Así que. Y el acabado final no es malo. Así que es interesante. Y su precio es de 8 dólares. Bueno. ¿Y esto qué es? Esto es ¿qué? Armable de consolas también hermano. Miren. De la Sega Saturn. Qué locura ¿no? Y te viene con unos cuantos stickers ahí. Con el Virtual Fighter creo que te viene. Qué curioso. Ya no armas figuras. Sino armas tu consola. La recreación. Y hay de Sega Saturn. Nada más. Solo de Sega. Seguro que en algún momento hubo de otros. Por acá ya están las figuras de escala. Que también son baratas. Mil yenes. Por ejemplo esta. Desde los Tach Fighters. Si no me equivoco. Estas son las que vienen con su pareja. Es decir. Tienes que formar. Ah. Aquí está. Claro. Este viene con Goku. Vegeta venía. Con no me acuerdo cuál. Y la mujer sin rostro. Por fin apareciste. ¿Hay Q-Posket o no? Sí. Pero está más caro aquí. Está más caro acá. Sí. Hay algunas cosas que están más caros. Estas figuras. En mi provincia. Ya que esa es un poquito más ciudad. Están 900 yenes. Acá está 1600. Claro. Que tampoco hay tanta variedad. ¿No? De donde venimos. Hay un poco menos. Pero. Pero igual. Bulma. ¿Qué te pasó? Oye. Bulma está pero para el verano. ¿No? Terrible. La mujer sin rostro. De hace un tiempo. Le ha agarrado la manía. De coleccionar las Q-Poskets. Que son como la versión japonesa de. ¿Cómo se llama? Sí. No me acuerdo. Algo de pop. Bueno. De las figuras cabezonas. No me acuerdo ahorita el nombre. Miren. Tenemos de Raya y Anami. En sus dos versiones. Ya acá. Hacen un poquito más de anime. Miren aquí. De Ranma y medio. Por ejemplo. Mira este. Pero este lo hemos visto más barato. De Street Fighter. De Street Fighter. De Kami. Aquí está también. Pero también hay de Marvel. Capitán América. Este es la que quiero yo. De Azuka. Ahí. Aquí están todos los muchachos. De Rebelde Way. Digo de Rebelde Way. De Evangelion. Chun-Li también. No. Ahí están. Están todos. En esta vitrina. Están las Figuarts. Ya saben que son las figuras articulables. Está de Goku Black. 150 dólares. Me acuerdo que estaba 8000 yenes. Ha aumentado mucho. La otra vez vi una máquina UFO. Ya saben el de la garra. Que podías agarrar Figuarts. ¿Ah sí? Sí. Interesante la verdad. Que por cierto. Hace unos días subí un video jugando a las máquinas UFO. Recibió mucho apoyo en cuanto a likes. Pero como que a la gente de repente no le llama a ver mucho. No sé si depende del premio o no. Pero me harían un favor enorme que vean la temática de edición y todo eso. Para ver si les gusta. Y poderme animar a ver de repente ganar uno de estos premios. Como mencioné. Igual todo sería para sortearlo en el canal. Todo lo que pueda ganar de premio en esas máquinas. Y obviamente que dentro del video va a estar una pista para que puedan participar. Si no. Si no. Estoy buscando juegos que sean de lo que... Uy la mujer sin rostro que tiene. Uy le ha dado el ataque. Lo que pasa es que hace mucho calor como les había dicho muchachos. Y le estoy diciendo de que estoy masticando el pantalón. O sea estoy un poquito pegajoso. Y no sé por qué le ha dado ataque. No respeta ya a su esposo. Pero no. Ediciones especiales. Aparte de estas de Metal Gear. Que me han hecho ojito la verdad. No hay mucho. Yo creo que va a haber una venganza acá. Tengo que regresar. Venderé un poquito este cuerpo latino caribeño. Y de ahí con lo que junte creo que regreso. Pero después otra cosa de Game Boy Advance. Prácticamente títulos bastante comunes. Y que normalmente tengo. Me sorprende que Pokémon siga subiendo. Mira. 22 dólares ya un juego. 33 dólares. No hermano. Y el próximo año. Y el próximo año va a ser más caro. Lo bueno es que Surugaya al ser especialista tiene de todo. Muchos me habían hablado. Y lo de la tienda hermanos. Toma tiempo. Toma tiempo. Trabajo. Ya saben. Tengo que hacer los videos y todo eso. Así que tengan un poco más de paciencia. Mientras tanto pueden crearse una cuenta. YapanGamu.com Ya saben. Paciencia. Pero este mes va a haber una que otra sorpresita ahí. Ideía preguntar por esta Nintendo DS. Quiero ver exactamente qué es lo que no tiene. Y si me conviene. Porque está bastante barata. 4 mil yenes. Si es solamente por el adaptador. Y por el lapicito. Todo bien. Pero de repente tiene algo más. Vamos a ver. Dice que tiene un... Cuando abres el DS. El DS sufría mucho a veces. La presión de la pantalla superior. Pero no puede saber la gravedad. De repente es algo leve nada más. Sí. Como otras veces que he pasado. Como otras veces que lo han puesto. Pero de repente no. Nos arriesgamos. ¿Qué dice mujer sin rostro? Yo le digo a la mujer sin rostro. Creo que me pegue. Yo creo que está bien. Me voy a arriesgar. ¿Por qué? Porque me hizo un tutorial de cómo arreglar eso. Cómo hacerle depresión. La mujer sin rostro se ríe. Mira. Ya soy todo un ingeniero hermanos ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Hay que llevarlo. Hay que llevarlo. Yo sé que acá los sucios que están viendo. Están diciendo. Que es muy ébaro. A ver qué tal. Crucen los dedos hermanitos. Sáquense la mano ahí. Crucen los dedos. Y ya estamos en casa chicos. Muchísimas gracias por ver siempre todos los videos. Aquí está. Nuestras dos compras. Como cosas del destino. Han salido dos compras de Final Fantasy. En este caso es para el Final Fantasy Online. Creo que fue. Sí. Para el número 11. Y este es del Final Fantasy 3. Para la Nintendo DS. Así que vamos a verlo. Primero vamos con este mando. Que es el hermano del Eliminator. ¿No? Para los que no saben quién es el Eliminator. Por favor. No lo tengo. Aquí está. Lo saco. Este es el Eliminator. Muchas gracias mujer sin rostro. Aquí está el Eliminator. Yo sé que estaban deseosos de verlo nuevamente al Eliminator. Aquí está. Está bien. Lo utilizaré más en directos a partir de ahora. Este es como el hermano del Eliminator hermano. Versión Final Fantasy. Hay que llamarlo. El Sangua. Bueno. Sangua es la marca ¿no? Vamos a ver qué tal es por dentro. Bueno. Aquí está. Entonces lo abrimos. Ta ta ta. Ta ta. Miren este monstruo. Me taparé para que yo no se lo enfocado. Miren este monstruo. Muy bien. No está tan feo. Está simpático. Obviamente. Bueno. ¿Han visto? Tienen que ver acá. Que la parte de arriba es bien. No se te ríe del mando. La parte de arriba es bien ancha. Miren. ¿Ven ahí? Entonces en este mando. Si tengo que utilizar mis dos dedos. A veces en Play. Algunos utilizamos solamente estos dos. Ta ta. Para intercalar entre R1 y R2. Pero está tan alejado. Que acá si tenemos que utilizar estos así. No dice nada de Final Fantasy. No dice nada. Solo es acá. Aquí en Japón tienen mucho cuidado. Para utilizar la imagen de algo. Si es que no tienen el derecho. Así que para que hayan utilizado el de Final Fantasy. Tienen derecho. Pero será que existirá dos tipos de derecho. Uno solamente para la caja. Y otro ya para el periférico en sí. No lo sé. Pero bueno. Ahí tienen el control más raro de Final Fantasy. Ahora sí pasemos. Al plato gordo. Y aquí tenemos la consola edición limitada de Final Fantasy 3. Aquí está. Todo muy bonito. Muchas especificaciones. No sé. Vamos a ver. Como había dicho en la tienda. Lo he comprado por ustedes. Vamos a ver cómo viene en esta caja. Ya le saqué el papel. El empapelado. La caja está en muy buen estado. Mujer sin rostro. Eso sí. ¿Para qué? Está en muy buen estado. Perfecto. No, oye. No, no. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Mira. Sí. No. La caja sí está en muy buenas condiciones. Lo malo es que pone una vez más el sticker. Mira. Sí. Aquí en el medio. A ver por dentro. Ta, 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 ta. Un poquito de temor, la verdad. Uf. Viene así por dentro. La consola está aparte. La caja. Así. Así viene por dentro. Acá, como pueden ver, creo que está la consola. ¿O qué será? Porque es negro, ¿no? Ah, no es el juego. Ok. Aquí es el juego. Miren esa maravilla. El juego también está como nuevo. Bueno, Final Fantasy 3. Lo hemos visto varias veces en la tienda. La verdad no es nada nuevo. Ronda de, no sé, de 500 a 1.000 yenes. Tal vez lo he visto a ese precio. Algunos un poco más caro. En Tokio lo he visto hasta 2.000 yenes. Pero bueno, está completo. Está con el manual. La consola viene en esta caja protegido. Como verán aquí, ya no hay nada. Así que la consola viene acá. Ya vi que el conector AC, el cargador, no está acá adentro. De eso tenemos varios. Lo venden en la zona, llegan a 1 o 3 dólares. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me da un poquito de cosa. Mujeres y el rostro. Yo creo que debe ser nuevo. ¿Tú crees? Sí. Ahí está. Documentación una vez más. Aquí el manual de la consola en sí. Aquí está la consola. Vamos a esperar un poco. Más papel del pictochat. ¿Quién importa el pictochat, hermano? ¿Quién utilizó el pictochat? ¿Ustedes utilizaban el pictochat de la Nintendo DS? Y yo no. Ah, mira, un colgador. Mira. Bueno, no colgador, pero el detalle este que va con la consola, ¿no? ¿Y qué más? Nada más. Nada más. Y la consola es esta. Ahora sí, mujer sin rostro. ¿Cómo lo ven? Ay, está bonito. ¿Está bonito? Sí. Sí. Ahí está. Ahí está la consola. Qué raro. Está el palito. Uy, el palito está como de loco. Ese palito lo han utilizado para hacer el examen del COVID. Este está pero amarillo, amarillo, amarillo. La consola está bien. Lo que pasa es que la chica, la encargada, me había dicho que como que petatea ahí. Como que se cierra. Petatea. No, sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ligeramente amarillo, ¿no? Aquí. En las esquinas. En las esquinas. Ligeramente amarillo. Y tal vez también el logo acá, ¿no? En el arte del medio. Pero nada. Es decir, nada, 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 nada. ¿Estará cargado esto? Está cargado. Pues sí, aquí está. Leyó el juego perfectamente. El volumen también está bastante bien. A ver el volumen, ¿dónde está? Ahí está dentro del juego. Pues sí. Funciona bien, ¿no? Tan, 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 tan. La clásica entrada del Final Fantasy. Ahí está, está bien, está bien. La pantalla también no tiene ninguna falla, ¿no? Loat Game. Han guardado bastantes juegos, ¿ah? Un recinto de nuestra cara. Ya voy a hacer un especial de comprando juegos. A ver si tienen cosas guardadas o en las consolas. Así como hicimos hace tiempo de las memorias de PlayStation 2. Porque uno se puede dar sorpresa. Hay uno que tiene un nivel bastante alto. Está bastante bien. Y a contraluz también. No sé si se logra ver acá. A contraluz no hay ningún tipo de arañón ni nada por el estilo. Me tapo el rostro porque si no me enfoca la cámara. Es así. Bueno, hermanitos. Hasta acá el video de hoy. La verdad ha sido un todo menos Final Fantasy. Acá con mi mando que es y no es de Final Fantasy. Y la consola así de una edición especial. No se olviden dejar su like, suscribirse, activar la campana. Y todas esas cosas sabrosas que ustedes saben que a mí me vuelven loco. Yo soy Gemu. La que está detrás de la cámara apretando el dedo. Es la mujer sin rostro. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.